La escuela de enfermería funciona desde el año de 1953, al inicio fue con un enfoque materno-infantil y a partir del año 1972 es con un enfoque integral, el brazo derecho del personal profesional de enfermería y en ausencia del personal de enfermería o en un momento indicado ellos pueden realizar todas estas competencias porque salen con ese tipo de competencia de aquí de la escuela. Está comprendido en tres fases, la primera fase es atención de enfermería a los pacientes en situación médico quirúrgica, la segunda fase está comprendida en lo que es atención de enfermería a los pacientes en las etapas del ciclo vital y la tercera fase está comprendida en lo que es atención de enfermería a los pacientes en el área comunitaria o en las consultas externas. El proceso de selección de estudiantes aquí en la escuela inicia con una charla informativa, posteriormente se les hace un examen de admisión y si ganan el examen de admisión pasamos a lo que es una entrevista. A las autoridades del ICC les agradezco por poderme brindar la oportunidad de seguir estudiando y así poderme superar como persona y profesional.